Cauca Noticias, el sistema informativo del Cauca. Dispositivos tecnológicos, semiautomáticos y automáticos que permite la ley en la 769 y el Ministerio de Transporte ha reglado, ha normatizado, son ayudas que le permiten a la Secretaría de Tránsito, a los organismos de tránsito, a controlar precisamente el tema documental, el tema de accidentalidad, el tema de siniestralidad, ayudarlo a controlar y ayudarlo a evitar. Esas ayudas tecnológicas permitidas por la ley y autorizadas por el Ministerio de Transporte en los sitios, de acuerdo a una normativa, a un estudio que se hace para eso, existe y nosotros tenemos esa autorización. Claro, vamos a instalarlos, fueron vandalizados, lamentablemente, tenemos todos los seres humanos, digamos, de alguna manera, no les gusta que sean controlados, que sean vigilados, que sean disciplinados y no quieren mantener el desorden y el caos, pero esas ayudas tecnológicas nos permiten eso, tratar de que haya orden y haya un compartir seguro de la vía y obviamente esas ayudas tecnológicas nos ayudan a determinar eso y a decirle a alguien, señor, usted cometió la falta y aquí está la prueba. Esos elementos se instalarán nuevamente en los sitios donde nos autorizó el Ministerio de Transporte. En este momento los tenemos programados o cuando operen, pues, en su momento, el tema de pico y placa, detectar pico y placa, el tema de documental, revisiones técnico-mecánicas y SOAD. Los demás elementos que estamos autorizados para tomar, como por ejemplo, invasión de la cebra, que es cuando puede ser un momento determinante con el peatón, pasarse el semáforo en rojo, que puede ser otro momento también de alta peligrosidad y velocidad, ¿cierto? Estas tres no lo estamos tomando en cuenta, no lo hemos parametrizado. Estamos estudiando a futuro parametrizar por lo menos el tema de semáforo en rojo, que es el que más me preocupa desde el punto de vista accidentalidad. Con que una vida salvemos, con que un herido nos evitemos, ya estamos dando ganancia, digamos así, en protección de la ciudadanía, del peatón, del motociclista, en fin, del carro particular, etcétera, etcétera. Cauca Noticias, el sistema informativo del Cauca.